¡Uy, la haka que guapa! ¡Mata, compañero! ¡Uy, ya! Gracias ¿Aquí ya sabe dónde está? ¡Conmigo! ¿Se lo que abre? ¡Ah! Espérate que abro yo ¡Uy, el road del año 4 no ha salido! ¡No! ¡Uff! No sé, pero acabo de meter unas castañas, Miguel ¡Sale, tío! ¡Vaya hostias, loco! ¡Sale, vaya castañas pegadas, tío! ¡Ay, qué fraguero! ¡Vaya castañas, tío! ¡Bueno, que no maten ahí, sí, Willy! ¡No! ¡Bleach conmigo! ¡Bleach conmigo, vale? ¿Qué pasa a este, tío? ¡Madre mía, loco! ¡La que me estás pegando, niño! ¡Me estás regrasado! Que me ha pegado tú en todo el pecho Me ha pegado el Julio este Me ha pegado en todo el pecho Sí, sí, estaba ocupado Tío, mira, yo nada más que hacía disparar Y cuando disparaba nada más que me decían tirar cosas encima, tío ¡Madre mía, Miguel, tío! Tú no serás el pro playa, ¿no? ¡Madre mía, tú! ¡Oh, madre mía! ¡Qué tóxico eres, Miguel, tío! Madre mía, desde que llevo 12 horas en directo no me entero nada, ¿eh? Yo te informo, yo te informo Oye, lo de la escena es que lo tengo que confirmar A mí no me está ahí gustando Es un mapa así muy grande Yo creo que tiene las dimensiones de chalet, más o menos Yo creo que sí, tío No está, tío, entra ¡A por él! ¿Me pasa por aquí? Sí, tío ¡Uh, muy buena! Vaya timing, loco Vea, pasa que me conchinoa, tío Cuando yo voy... No, tú vas yo vengo, ¿verdad? ¿Qué pasa, loco? No sé, mola bastante ¡Pero que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado! ¿Estaba mirando una cosa? ¿Cuánto duro es, tío? ¡Vaya! ¡Upa! ¿Quién es el último, lo sabéis? Maestro ¡Mmm, maestro! ¡Ay, pitrafa! ¿Dónde iba? ¿Dónde tenemos el punky, chavales? ¿En qué? En que juegas, no consigues nada, ¿sabes? ¿En YouTube? No, en el Rainbow, o sea, no... Ni chapas, ni nada, porque, claro, eso sí No me gusta el PSOE nada, pero eso, pero es que juego para nada, ¿sabes? Ya, eso sí es cierto Bueno, los nuevos personajes, si acaso, ya está Coño, yo tengo esto aquí ¡Vale! ¡Vale, guapo! Venga, ahí, Miguel, dale ahí Esto es lo que se ve la trampa Ah, ponle que está tirado suelo ¿Sí? ¡Madre mía, que preferís! ¡Jesús! ¡Que te ha pa' echado! ¡Toma! ¡Qué bueno! Pues, tiene demasiado fun, ¿eh? Vamos a ir con mis palestos Se va, pero tampoco es que sea una... Algo, en plan... Bestial, la verdad Nos descargamos ¡Wa! Y por lo, te voy a un amigo, te vas a ir ¡Chau! Uy, sobre Hostia, eso Ah, entregrasado Hostia, se ve súper rojo, tío ¿Qué cojones es eso, tío? Me pongo tirado por aquí Me mato ¿De qué yo estoy, tío? Habéis perdido que Houdini Si habéis visto no tener miras Que tengo que ir apuntando así al suelo Pues yo no lo veo ¿Habéis visto que me he comido una A-Line no abandonada? Hay otro más ¡Go, go, go! Nice Qué chulo, tío O sea, sería inútil el tachaje Mirad ahora Qué guay, tío No, guapa, que vuelva ¡El camino! Vale, tenemos uno a la izquierda Balas a tope Hostia, es iluminación aquí Fatal, eh Pues sinceramente Creo que Iré que sí Que ahí puede ser un muy buen romer, eh Ahora ya, en serio Aunque es un blindaje bastante malo Va a pasar, hostias Hostia, que esto fuera No me jodas Qué chulo de la coña Fuera de coña, sí Que es un personaje lento y tal Pero Puede aguantarte bien, eh Está adentro Está adentro Uh My friend Are you okay? He's dead No work Escucha Canalita en rama con el pavo, eh O sea No hay que ir por fuera No hay que ir por fuera No hay que ir por nada Eh, que supongo que es el mismo El mismo alcance Este es el tonto, eh Vale Es tontito el chaval Toma Marzulame Venga Venga, a ver si lo matan Y le hago la reza Ah, que hay dos Joder, hermano En verdad es que estaba en el pavo cancino, eh Nada, ya he visto algo interesante A ver Nada, no puedo llegar de momento hasta ahí Me gustaría ver el mapa, eh Tiene pinta muy interesante, la verdad Tiene pinta muy interesante, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en el pavo cancino, la verdad es que está en